Buenas tardes, mi nombre es Rosangel Moy, soy licenciada en idiomas modernos egresada de la Universidad Central de Venezuela. Me gradué hace tres años en la universidad y estuve ejerciendo la carrera en el país. Decidí salir de Venezuela por el problema de la devaluación monetaria. Estaba buscando una mejora económica y también a nivel profesional y por eso decidí emprender el viaje a Perú, ya que muchos de mis conocidos de la universidad fueron hasta allá para buscar trabajo en sus carreras y buscar un mejor futuro para los suyos. Particularmente en mi experiencia puedo decir que no tuve ninguna oportunidad laboral en ese país. Durante los casi ocho meses que estuve viviendo en Perú, me dediqué a la economía informal, vendedora ambulante. Me dedicaba a vender dulces en los autobuses porque simplemente no conseguía ninguna oportunidad profesional. Por más que enviaba mi currículo, siempre me querían ofrecer menos del salario mínimo o trabajos no calificados. De hecho, sí trabajé en algunos lugares, pero no me gustó el trato y decidí retirarme y trabajar por mi cuenta. Para finalizar, destaco que una de las razones por las que decidí regresar a mi país, aparte de que no tuve ninguna oportunidad profesional, es por el trato discriminatorio que hay en Perú. Fui víctima particularmente de un episodio de xenofobia por un señor de avanzada edad. Empezó a hablar mal de los jóvenes venezolanos y que tenemos que largarnos de su país. Y eso me afectó mucho porque Venezuela siempre ha sido un país que ha albergado a miles de inmigrantes y los ha hecho sentir como de la propia nación. Nadie ha discriminado a ningún extranjero por su nacionalidad, color, sexo, religión. Y simplemente eso no va en mis valores como persona. Y destaco que el valor más importante que tenemos los venezolanos es la calidad humana.